Sea el rectángulo ABCD con el ángulo DAC igual a 40 ¿Cuántos triángulos congruentes con ABC se forman? Vamos completando los ángulos Esto sería 90, 50, 40 Esto acá sería 40, 50, 40, 50, 40 50 aquí, perdón Ahí tenemos completados los ángulos Y los lados los vamos a llamar XY Entonces el triángulo ABC Es un triángulo que tiene como ángulos 50, 40 y 90 Y catetos XY Entonces cualquier otro triángulo que tenga los mismos ángulos y los mismos lados va a ser congruente Por ejemplo el triángulo ABC Tiene también los mismos ángulos y catetos XY También el BCD Ocurre exactamente lo mismo Y además en el BAD También tenemos los mismos lados y los mismos ángulos Por lo tanto la respuesta es que tres triángulos son congruentes con el ABC ¡Gracias! 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 ¡Gracias!